La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Entonces, necesitaríamos esperarnos hasta el siguiente año para que primero salga del contrato colectivo y que los agremiados después no vayan a querer que se acerquen con nosotros con alguna demanda porque se les retiró de los talones y luego acá está en el contrato. Creo que eso es un proceso que se debe de dar con mucha calma y poderlo platicar para que quede en el entendido bien de todos los agremiados. Pues necesitamos ponernos de acuerdo. El Estado está dispuesto, las autoridades, a poder entrar al diálogo, poderlo platicar porque no es la primera ocasión. Se ha platicado y esto lleva ya dos procesos que lo hemos estado platicando. Y les digo, es complicado el proceso. Dentro de lo que es finanzas, la Secretaría de Educación y la Dirección General del Colegio, hemos estado platicando con ellos. Los avances son muy lentos porque no es tan fácil de retirar dentro de los conceptos como tal. Yo creo que hay que esperar, hay que esperar al diálogo, hay que esperar a una… que nos hagan la apertura por parte de las autoridades. Y vamos y vemos esta parte. Pero sí, lo más importante para nosotros dentro de la Dirección y la Secretaría y Gobernación y Finanzas, pues que entendamos que no se les debe nada a los trabajadores, que deben de soltar los planteles para que nosotros podamos sentarnos a una mesa y platicarlo. Yo pienso que desde el punto de vista jurídico no hay ninguna repercusión, porque aquí se ha manifestado que hay apertura al diálogo, hay apertura a poder realizar los puntos de encuentro donde se determine ya el levantamiento de los paros y que de alguna manera todo sea en beneficio tanto de ellos como de la institución. Y sobre todo pensando en el cúmulo de 14.000 estudiantes que están ahí en sus municipios sin recibir la instrucción, la educación que por ley amerita. Estamos interponiendo la solicitud expresa de los mismos estudiantes de distintos municipios del Estado de Zacatecas que nos demandan la intervención con el fin de resguardar su derecho humano a la educación y su interés superior que ya lo manifestamos aquí plasmado en el artículo 4º constitucional. Nosotros damos las pruebas, los razonamientos jurídicos para que la autoridad federal determine si es procedente el tema del paro o se mandate el levantamiento del mismo. Bueno, como ya lo había mencionado, el plan de previsión social es parte de un contrato colectivo de trabajo. En estos momentos no estamos en una revisión de un contrato colectivo de trabajo. Únicamente hacemos hincapié en que se ha cumplido con todo el pago de prestaciones y se ha abonado el saneamiento de este instituto derivado del pago que se ha hecho hacia el SAT, de los adeudos que se venían arrastrando desde el 2015 hasta la fecha y esto suma más de 529 millones.